Mira Manu, me vas a creer que estoy yendo Mira ¿Ese cosa está dando vueltas? Mira, fíjate Y está no más parado ahí, man Mira, vueltas Mira Manu, me vas a creer que estoy yendo Mira ¿Ese cosa está dando vueltas? Mira, fíjate Y está no más parado ahí, man Y da vueltas Mira Manu, me vas a creer que estoy yendo Mira ¿Ese cosa está dando vueltas? Mira, fíjate Y está no más parado ahí, man Y da vueltas Mira Manu, me vas a creer que estoy yendo Mira ¿Ese cosa está dando vueltas? Mira, fíjate Y está no más parado ahí, man Y da vueltas Mira, fíjate Y está no más parado ahí, man No más parado ahí, man ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!